Sergio Ramos está en peligro durante el Juventus Real Madrid de este martes en el Juventus Stadium de Turín, en la ida de cuartos de final de Champions League. El capitán del Real Madrid está apercibido de sanción y deberá andarse con mucho ojo para evitar una amarilla que le impida disputar la Vuelta del Bernabéu el miércoles 11 de abril. Enfrente Cielini, otro central y pilar de gran importancia para la Juventus también deberá jugar con el freno de mano echado pues también está a una amarilla de perderse el encuentro de vuelta. La Juventus ya deberá afrontar la ida sin dos hombres importantes como el central Benatia y el centrocampista Pjanic, la ausencia de Cielini forzaría a que, como probablemente suceda en la ida, deban jugar el joven Rugani o el veterano Barzagli. En el caso del Madrid, se trataría de una baja importante en el momento menos oportuno, pues Nacho dejó el último partido de liga ante las palmas lesionado en el primer tiempo y se desconoce todavía. ¿Cuál es el tiempo de baja estimado? Pero si no llega a tiempo a Cidal le quedarían pocas opciones, Vallejo, retrasar a un medio, Casemiro, Marcos Llorente, o tirar de algún central de la cantera. En la misma situación están también Bentancur y Alexandro, aunque se trataría de bajas menos importantes para el equipo italiano. El uruguayo podría jugar la ida por la ausencia de Pjanic, aunque con Kedira recuperado es más probable que Allegri elija al alemán junto a Matuidi en la medular. Y en el caso de Alexandro, acaba de volver de una lesión y sería precipitado formar con él como titular en el lateral izquierdo en un partido tan importante y sin ritmo de competición. Cabe recordar que las normas de la Champions establecen que, a partir de semifinales, todos los jugadores se limpian de tarjetas acumuladas, se estableció dicha norma tras la ausencia de Xavi Alonso en la final de la Champions 2013-14 de Lisboa por acumulación de amarillas. Pero si un jugador viera la amarilla que acarrea suspensión durante la vuelta de cuartos, sí cumpliría el castigo en la ida de semifinales, por lo que estos cuatro jugadores, y en especial Tielini y Ramos, deberán tener cuidado de no ver la amarilla ni en Turín.